¡Hola a los Jairzacos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Jurassic World Alive Y aquí estamos con la pantalla de inicio que está muy cool, lo admito, lo admito Y aquí estaba en una batalla, pero solo, estaba en una batalla pero solo por mostrarles la pantalla de inicio me tuve que salir Pero no se preocupen, aquí estoy, aquí estoy en la batalla con golpes de superioridad y todo ¡Wow! ¡Ah, Cierro de Vida! Bien, yo creo que me va a dar la distracción Si lo hubiera sabido, le hubiera dado el impacto, dando la batalla, no me sirve de todas maneras Ya le reduzco la velocidad, esto que me va a dar la distracción ¡Hey! ¿Por qué no tengo Luz? ¿A mí tengo Luz? Voy a sacar el Luz en el siguiente turno, pero yo sí, pero si me matan en su Contator Por favor, matenme su Contator Matenme su Contator Algo bueno de que... ¡No! Tiene el aumento de velocidad No hombre, se le aumentó la velocidad ¡Ay! Tiene cero de daño Le puedo reducir una vez más la velocidad Bueno, ya estuvo 91 Le puedo dar otro golpe de superioridad Bien, le voy a sacar a Blue, solo porque le sacara a Blue Blue Bien, perfecto, 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 no tiene tanta velocidad ¡Oh! Bien, bien, bien Blue mata al Puz Rakus Con el salto preciso ¡Pah! ¡Oh! Qué bien terminó ¡Oh! Blue se quedó parada, perfecto Bien, y aquí en estas recompensas de cubadoras amarillas lo que yo espero es De... pues que me da una buena cantidad de aden Yo creo que ni siquiera me aparece la... la incubadora Si no tengo... si tengo mala suerte no me aparece la incubadora ¡Ah! Bien, bien, bien me apareció, bien me apareció ¡800 monedas! ¡15 dardos! ¡Por favor, aden de Blue! ¡Yay! ¡Oh, my God! ¡99! ¿Por qué no me puedo mover en el mapa? ¡Ah! Bien, ya me pude mover No me puedo mover tanto, se me bogea Bien, de estadística de ataque Bien, esto tendría que estar muy bien Bueno, en principio ¡Ay, ay, ay! A ver, porque aquí me dice que en la pantalla que es de noche Si... son como las... Míralo ahora 6 y 3 son... Es imposible que sea de noche ahorita en el juego, pero bueno Es de noche y es de noche, ¿verdad? ¡No! 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 Este dinosaurio Es el que más odia en la vida Me va a ser vulnerable, ¿no? Un problema que tiene mucho ataque Me va a ser vulnerable Es lo que menos me gusta de este dinosaurio Que me hace vulnerable ¡Ah! Me dice que saca la arena de los arcos 970 ¡Ah! Me van a matar al Proceratomimo Ya que estoy vulnerable Me lo matan ¡Uh! Por si me quiere dar el derribo desgarrante Pues creo que lo tendría ya que esquivar ¡Esquívalo! ¡Uh! Bien, bien, bien Bien, bien He matado a dos dinosaurios Con el Proceratomimus Entonces se lo queda el Megistoterium Que me la... Y la tengo que jugar bien Porque... No, no, este no tiene impacto de algo Porque lo purificará Bien, 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 bien Lo único problema que yo quiero es usar la devastación Vamos a probar Vamos a probar Bueno, ahorita no estoy tan seguro ¡Ah! Sí Perdí al Proceratomimo No solo por querer hacer algo que no tengo que hacer Voy a sacar al Megalotops ¡Ay, ay, ay! ¡No! No quería hacer el impacto de distracción Bien, en principio no me haces un círculo Bueno, pero si me hace crítico que mala suerte ¡Ah! Bueno ¡Ah! Por poquito me lo dejé 84 Aumento de velocidad Esquivar Daño reducido ¡Éxito! Ay, ahorita sí voy a hacer todas las incubadoras de aquí Porque... Me dan buenas recompensas Me dan monedas Si hubiera aproveché Bueno, si no hubiera gastado las... Veinte mil monedas Ahorita tuviera setenta mil Pero fue necesario por el Dracorex Gen 2 Y por Blue Así que vale la pena Valió la pena gastar todas esas monedas No puede ser, no me puedo mover Ah, bien, ya me pude mover Ya me había asustado Y bueno... No menos... No menos... Este... Y por último... La Bella Blue Ay, ya quiero al lindo rato Yo quiero... Yo quiero al lindo raptor Me falta sólo 50 Dadi Solo 50 Bueno, 60 Blue No me importa, paso a un lado Este salto preciso Y cuando digo que es preciso Es que No le afecta al esquivar Ni absolutamente nada Wow, yo creo que con Blue Le voy a ganar a todos Al menos si no tiene un velociraptor Le voy a ganar a todos Una distracción Voy a tratar de esquivarle Voy a tratar de esquivar ¡Hala! Me lo mato, perfecto Ni siquiera ya sabía que me lo mataba Oh my god, ya maté a todos con Blue Ya me maté a todos con Blue Perfecto Oh my god, ni siquiera me quitaron vida Ni siquiera me quitaron un punto de vida Ni siquiera me quitaron vida a la Blue Oh my god Esta es la incubadora Pelos racos Y nada más Yo, si esto no está tan difícil Sí, va a estar muy difícil Bueno, tengo que darle esto de protección del miedo Este, este y este Me la podría jugar con Blue Sí, con Blue Con Blue Mientras no tenga el lindoraptor Voy a estarme jugando estas batallas con Blue Al menos que sean demasiado difíciles Para jugarlas con Blue Voy a estarme jugando estas batallas con Blue Uh, Delta Me lo mato por poquito Inuna la distracción Daño reducido 100% Evitario teca mi seco 100% Aturrimiento 100% Voy a intentar esquivarle Al menos si le hago un crítico Pero es totalmente imposible casi Porque esto lo tengo Un 5 de probabilidad de crítico En serio, no lo mato Quiero por ver si lo mato 238 Y él tenía 250 Bien Quiero estas aromas de todas las actualizaciones ¿Por qué? Quiero estas cápsulas de aroma De estas actualizaciones Porque por si necesito un dinosaurio de la actualización Pues aquí lo tengo En la aroma En la incubadora esta Ay, se me buggeó el juego Por la salida que hice Ay, esta no es la batalla Ya no miro la batalla Ahí está, aquí está la pala mía Uy Se pone difícil Se pone difícil Pero lo puedo lograr con Blue Al menos que me estén Vas de hacer críticos ahí Si no lo puedo lograr con Blue Blue Trodón Le voy a hacer esto Porque yo quiero guardar el ataque fuerte O bien, esquive, esquive Y ahorita este ataque Yo ahorita con este dinosaurio Solo tengo que hacer aquí Y aunque me haga paso a un lado No va a poder Porque este es un ataque preciso Guau Cuatro victorias con Blue Yo creo que en la otra Ya no voy a poder usar a Blue Ay, yo casi tengo Blue al 15 Ya voy a tener el Indoraptor Bueno, ya no tan Tampoco, pero ya el Indoraptor Porque me faltarían 700 de ADN de Blue Que sería más de un mes Porque conseguiría 200 en un mes Dos meses 400 Y tres meses 600 Oh my god Tengo que ser en dos meses todavía Vamos a ver 1500 Ubiraptor Ah, Blue va a morir Blue va a morir Tienen demasiada vida Blue va a morir Si me sacan primero Al otro dinosaurio Blue va a morir A menos que le haga crítico Al Al Purus Oh my god 1700 1700 1700 Vamos a esquivarle No va a esquivar Uff Esquive 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 Estoy en modo esquivar Blue lo va a lograr Si, Blue lo va a lograr Blue lo va a lograr En serio No, no tengo el esquivar Blue Blue Mi venganza está hecha Te recuperaré Blue No me importa No me importa que me hagas el toti amado Mi venganza Porque me mataron a Blue Sal purus racos Purus racos No tengas miedo Porque esta vez Si que te machaco Esta vez el purus racos Ya no tiene escapatoria Happy con instantá Oh my god Se purificó Distracción instantánea El siguiente ataque No va a atacar Cero Bien Mi venganza Porque me mataron a Blue Ay, ay, ay Necesito tener bastantes monedas Porque ahorita si voy Ya cuando empiezo a tener Mis primeros legendarios Va a ser muy difícil Bien Por favor Demelo A hacer valses O un acturus Son dos de los dinosaurios Que necesito Por favor Ninguno me va a dar verdad No me sirve el tenontos Aún suelo para el tenontorrex Bueno Para el tenontorrex Para el tenontorrex Tal vez Tal vez me sirva un poquito Para el tenontorrex Pero Vamos con el Utarraptor Utarraptor Le digo Pero es Utarraptor 126 Ok 500 Utarraptor Para el Aloraptor Me imagino Si ahorita tuviera nivel 17 Tomagot Ay, el jefetirex Se no pasó por aquí Jefetirex ¿Por qué no pasaste por aquí? Jefetirex ¿Por qué no pasaste por aquí? ¿Le tiene miedo? Y ahorita vamos a recoger Las incubadoras No sé por qué Antes tenía Tres billetitos Aquí ¿Por qué me dieron Épico? Indominus Cualquiera de estos Los mejores híbridos No puedo hacer eso todavía Ok Vamos a recoger Aquí las Misioncitas Estas Ah, hunditelo Desbloquea La arena 1 Reino caído Oh my god ¿Es esto en serio? Lo llevo Desde el principio Desbloquea la arena 2 ¿Dónde sigo? Oh my god Lo llevo esto desde el principio Oh my god Desbloquea la arena 3 Arcadea Ja Desbloquea la arena 4 Jungla No, no, no Estos nuevos Oh my god Desbloquea la arena 5 Tierra 3 Acércitas ya la desbloquea Ahorita La arena 6 Por favor Que me den Unos billetitos Yeah Oh yeah Uh Recompensas bien Oh Me había asustado Que no me va a salir La incubadora Bien Cervantes Épicos 30 Si no será tops No, no me va a dar Bien, ya me lo dio Me lo dio Me lo dio 174 Alosaurus Targosauros Albertosaurus Peón marsupial Épicos Tiranosaurus Muy bien Bien, 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 bien Este sí me gustó 5 degracitos Los 200 Voy a tener ya Oh my god Wow Esto Me dio 100 dólares Por la arena 1 Arena 2 Arena 3 Arena 4 Arena 5 Y Arena 6 Oh my god No he colaborado yo Ninguna What Por acá tengo 4 diarias Ah, por favor Que sea uno de billetes Uno de billetes Uh Uh Yay Tengo 210 Uh Uh Vamos a hacer una batallita Vamos a hacer una batallita Bueno, porque Tengo que subir de copas También ¿Con послед Con No 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 porque cuando ya me estoy vas de mover no se encuentre el oponente ay ay bien ya se encontró el oponente que no me va a aceptar arena 6 aislamiento y supuestamente cuando alcance la arena 7 tendrían que darme 150 dólares no bien pero ceratomimus ya que es el dinosaurio más veloz de la historia bueno si no está la titanoboa ay Dios mío facilito bueno tampoco tan fácil porque si me hace el escudo ya vamos mal si me hace el escudo vamos mal bien jugado titanoboa le carga un turno esto tiene sin escapatoria a lo del nobe después no lo aprendes cambio aumenta al 100% aumenta el daño bien jugado un dilofosaurus no puede fallar a menos que lo intercambie ay no por favor no lo intercambies me va a matar no puede ser no puede ser ah no ya gané porque soy no de la distracción gracias wow alta que se tome la parque al ataque fuerte wow tómala y si me saca a un velociraptor pues tengo el megalotops listo bueno también puede sacar un scorpio y rex o no está nada mal le voy a bajar el ataque por favor es un impacto ah ha terminado un turno no me atordió perfecto oh un crítico oh my god oh my god que puedo ganar todavía crítico y si no lo esquiva bueno lo que te daño por dos bueno si no lo esquiva de estos ataques de su vestido sé que me va a hacer daño por dos sé que me va a hacer algo bueno que acaba de malgastar su ataque y ahorita yo puedo hacer esto le voy a reducir el daño no puedo hacer absolutamente nada muchas gracias no importa tengo el camuflado y encima le voy a quitar el aumento de ataque si no no me hagas crítico pero pero no puede ser lo que más odio en el mundo es que me haga crítico justo cuando no lo quiero iba a ganar no hubiera sido por ese crítico pudiera bien haber ganado vamos a hacer otra no quito la mano de aquí hasta que sube el menos a las 70 puchica que odio sentir esta persona que me que me ganó que es como que las primeras me mataron no por una parte era bueno porque para la próxima le toca a usted también lo hacía voy a hacer un pequeño cortecito y si me acepta o no pues voy a recortar y bueno voy a volver a cortar adiós bien y espero no perder otra vez al final no me aceptaron la batalla el peor día del mundo que ha pasado con primera vez y he perdido batallas bajaron 29 más vale que me suban 31 pierdo una tendría que ganarnos que tendría que ganar dos verdad en cero llevo casi un minutote esperando que me acepte en esta batalla lo que falta es que no me lo acepten lo que falta es que no me lo acepten lo que falta es que no me lo acepten esta vez no me la juego 3.000 directamente va bien tiene un 5 porcentaje de crítico ¿no? vale o 4.000 mira vaya vale no curación de emergencia por favor ya sé que era totalmente imposible ya sabía porque le salen unas marcas verdes al dinosaurio no lo sé nunca no sé si lo sabe rompele el escudo que se hace la cura este es un mod eh este es un mod porque criticas y ya matalo perfecto 2.071 de crítico oh tiranosaurus ah no soy más veloz soy más veloz soy más veloz porque me quiere dejar débil de plano para algo para algo me quiere para esto no me importa porque era un crítico lo dejo también muy lastimado para esto me quería dejar lastimado bueno este rival no fue tan listo por favor sudenme 31 ya debe de que me suban 31 vale 30 30 vale 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 ya eso ya cambio las cosas bien vamos a hacer otra y al menos no ah bueno voy a recoger esta después porque después me termino en otras cosas ok espero ganar esta porque si pierdo una y gano dos pues está muy bien ahorita a las 90 ya está si hago cuatro ya me ya me empiezo a enojar porque mucho voy a perder si me suben 42 estaría contentísimo pero solo es un rival que sea muy difícil un indomino por favor que no lo voy a decir porque me va a aparecer no me aparece el oponente ya me itu are en ficción por qué no me aparece el oponente ya me puse en paciente bien 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 ya pareció bien por fin este me tienen que adelantar no no me la juego la voy a jugar con el tlacotator porque si me sacan un indomino bueno es el mismo no tiene el daño suficiente no me lo mata no me lo mata ¿cuántos resistentes? un 50 vale 1 a 0 a 69 por favor dime que o sea y más veloz quien es que me va a salir bien se que me va a matar perfecto porque tengo un rompetanques aquí tengo un rompetanques que es el alosaurus literalmente el rompe los tanques criticazo no dime que no no me voy a dar aquí solo porque no quiero ser menos veloz devastación provocadora ah bueno a lo menos esta ya está ganada bien purificación ya tengo dos ataques libres ah perfecto me ha venido bien además 1.105 bueno crítico no ya no sé qué hacer ah bien bien sé qué hacer no sé qué hacer pero bien bien yo creo que sé qué va a hacer va a tratar de intercambiarme igual porque ahorita no me tocó el mejor equipo que digamos ah no gané gané es el mismo era el mismo bien mil dos mil setecientos cuatro por fin mil setecientos ataques a luz velocidad voy a adelantar esta bien voy a ver cuál dinosaurio puedo modificar wow hice una bestia con el procerato el mismo era el mismo señor de antes cómo fue posible porque tenía un rex al 16 como no le un segundo cómo no le tocó el indominus rex literalmente cómo no le tocó el indominus rex pregunta mía una gran pregunta no tengo para atrás para atrás que de verdad no no tengo lo imaginé al procerato mismo me estoy mejorando ahorita porque siento que es el dinosaurio más fuerte que tengo literal siento que es el dinosaurio más fuerte que tengo voy a crear a este y damos la despedida yo me dije si tengo para evolucionar me dale mal dije menos curación de energía super hey este me serviría más para raids no no me voy a arriesgar así que a lo mejor siempre voy a seguir estando el montiguanodon porque tiene un impacto y el impacto hace mucho más daño bueno hace más daño no es que haga mucho más y además el montiguanodon tiene más vida si tiene 3.000 más de vida eso es mucho mejor ok adiós amiguitos hasta la próxima ah ya se me olvidaba como ven que tengo 199 de blue y tenía 34 porque como yo tengo 1.100 de la tus ok porque tengo más 150 más ADN de blue creo que tengo más de 150 pero pero entonces les cuento por esto porque en esto donde dice recoger hay unas recompensas pero bien buenas y porque no puedo entrar ya puedo entrar aquí está miren en de la ADN de T-rex quedan 50 días de la ADN de Bumpy quedan 100 días para el ADN del Indominus Rex quedan 150 días y me dieron 150 de ADN de blue y por eso tengo 199 ya en la siguiente raid de la otra semana pues ya tengo un montón de ADN de blue y lo puedo subir al 15 y después eso me ahorró 3 semanas me ahorró literalmente porque cada semana dan el jefe blue me ahorró literalmente una semana una semana literalmente me ahorró esos 150 no una semana la verdad esos 150 me ahorró 3 semanas no se la van a creer pero si 3 semanas esos 150 estoy hablando y no estoy concentrado en cazar este dinosaurio pero es que estoy sacando tan poco hubiera sacado 5 más solo por los 5 ok adiós amiguitos hasta la próxima adiós gracias por ver este directo que es un directo otra vez gracias por ver este directo adiós amiguitos adiós hasta el próximo hasta el próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima